Hola, vuelvo al canal otra vez. Este es el segundo libro y voy a hablar del libro de Elisa González Miralles, Wannabe, que yo conocía en forma de maqueta hace bastante. La primera vez que lo vi fue en una reunión del Fotobús Club Madrid, que vi la maqueta sin saber de quién era, de hecho no tenía ni título, ni nombre, ni nada. Me lo miré así por encima, Óvulum creo que se llamaba, no me acuerdo. Y me golpeó, me dejó bastante tocado y me gustó bastante. Lo único que era puro caos y no sabía muy bien por dónde agarrarlo y decir, vale, entiendo de qué va, pero me dejó bastante tocado. Y el momento me dijo Elisa que era suyo y dije, joder, pero esto es la bomba, está muy bien. Y ella seguía intentando desde entonces publicarlo, conseguir moverlo y demás, expuso en plan paper y de hecho coincidimos en Scan, en Tarragona, en los visionadores de Full Contact. Estaba un mesa con mesa prácticamente y ahí me acuerdo que pasó Ramos Reverté, le dijo que le interesaba para publicarlo, pasó mucha gente que le parecía muy bueno, pero no salió nada de ahí y la verdad es que ya estábamos un poco, yo estaba en plan y este libro, no sé, podría autopublicarlo, podría hacer algo con él, lo que fuera, ¿no? Porque tiene muy buena pinta el trabajo. Y al final, la ha publicado con la fábrica, está Gonzalo Golpe de editor en este trabajo, en colaboración con ella y, bueno, por lo menos ha tenido por fin, ha venido a las manos de la gente, que está muy bien. Y nada, voy a hablar un poco de referencias que creo que veo o relaciones que me vienen a la cabeza con este trabajo, que si lo veis, básicamente empieza con fotografías como de peces que tienen una relación metafórica con el trabajo, el pez globo en concreto, cuyo veneno cuando te toca ese veneno o te muerde o te pincha, no sé muy bien cómo va, te paraliza y te mueres lentamente totalmente paralizado, ¿no? Y luego, cuando ves las mujeres tal y como las retratas, parece que están paralizadas, ¿no? Muchas veces no sabes si son muñecas, si son personajes reales y este juego me parece muy fotográfico y es algo que solo pasa con la fotografía, ¿no? Esta fotografía te está engañando, te está diciendo si es alguien, si no lo es, o sea, es muy fácil que te engañe la fotografía. Tiene mucha relación con la, me parece, ¿no? Con la fotografía, por ejemplo, de moda, ¿no? Muy photoshopeada y demás, que nunca sabes si lo que estás viendo puede ser perfectamente una muñeca y no un personaje real, ¿no? De hecho, me parece que se están planteando ya construir imágenes de moda continuas, o sea, completamente por ordenador, ¿no? Sin retratar a nadie, ¿no? Eso ya es como, en fin, una locura, ¿no? Y este trabajo, en relación con la maqueta, sí me parece interesante comentarlo. La maqueta, si era puro caos, si era puro movimiento y parecía que estaban nadando en una corriente totalmente perdido, lleno de peces también, y de fotografía de calle de Japón y de muchos elementos, el tipo de golpe era un poco diferente. Ahí parecía que te estaban dando una paliza y no sabías muy bien por dónde te venían las leches. Aquí lo tienes muy claro, o sea, es un golpe seco, directo, yo no sé arte marciales, pero bueno, me imagino un golpe que te da directo en un punto débil y te deja noqueado, ¿no? Va un poco por ahí este libro, ¿no? Entonces, bueno, es fácil de leer porque trabaja en bucle una y otra vez entre las retratadas y los peces, o sea, es como muy circular, también un poco cerrado en sí mismo, quizás porque a mejor no veo una salida a todo esto, y luego lo haré también del diseño, ¿no? Que el diseño tiene mucho peso en cosas como esta. Yo de cosas que veo, de relaciones que veo, hombre, es muy fácil verlo, por ejemplo, con un libro que es más actual, este libro de Alma Hasser, que habla un poco de la relación con las operaciones de estética y tal, aunque de un punto de vista completamente diferente, pero bueno, me ha parecido que podía tener algo que ver. Luego me recuerda un poco a, no exactamente este libro de Ana Galán de Viva la Vida, sino de otro trabajo que tiene en la web, pero bueno, esto de repetir un esquema y jugar una y otra vez con ese esquema, ¿no? Estas fotos son muy claras, ¿no? Jugar con un cliché, con una estética que se repite una y otra vez, puede tener que ver, aunque bueno, desde el punto de vista del punto de vista diferente. Si podéis ver la página web de Ana Galán, el libro Sí, el trabajo Sí, Moa, sí me parece que tiene un poco más relación, porque son retratos de la propia Ana, que repitía un año tras otro y creo que iba a hacer solo cuatro, no sé si hizo alguno más, y es jodido ver la diferencia de un año a otro, jugar un poco el antes y el después, que es prácticamente el mismo retrato, y con estas fotos de Lisa me pasa un poco eso, ¿no? O sea, ves una foto y... o esta misma de la portada, ¿no? Es un juego continuo de que ya no sabes si estás viendo un espejo de la misma retrato de antes y estás... es interesante jugar a todo eso, intentar averiguar cuáles son muñecas y cuáles no, o sea, es lo primero que se te ocurre, pero es como, es que al final todas, ¿no? Pueden ser muñecas, ¿no? Porque es como la estética, el... lo mismo son operadas, lo mismo tienen maquillaje... ya lo ves a la persona, no tienen miradas perdidas todas y algunas son muñecas de verdad, que no, que ni siquiera... yo no sé cuáles son muñecas iguales, ¿no? Pero este juego me parece... te... te golpea la cabeza de una manera bastante seria, ¿no? Y he visto relaciones, bueno, también con este libro de... este fanzine, perdón, de Enrique Doza, publicado por entre papeles, con su propia editorial, que habla de celula de identidad venezolana, que habla de... de la estética o del imaginario asociado a la entidad, de... bueno, esto lo explicaré otro día a lo mejor, sobre... bueno, la historia que hay detrás... no voy a explicar, pero bueno, me parece que la estética tenía un poco de relación, luego también me parece interesante relacionarlo con este pequeño ensayo, muy, muy, muy breve, que habla sobre la belleza, y yo llego a él con un titular de Yorokubu, creo que era, que decía, es la belleza fascista, y... y habla un poco de eso, aunque no profundiza en ese tema del fascismo, pero sí habla de la belleza como algo que... que se te impone y... te domina, ¿no? Pues va un poco por ahí también, y luego, por último, para hablar del diseño, que si veis estos elementos, la carcasa, o la guarda, o se llame esto, que... por ejemplo, dejo una mancha de... del ISBN, que bueno, me parece que es muy cuqui, pero si veis, es como un plástico que... que... que es bastante friki, ¿no? Y luego los elementos, la tipografía, cómo está puesto el... el texto, que... no sé, es como que el diseño tiene una presencia muy, muy imponente, y me parece que tiene también que ver... yo me lo he traído a... como podéis, al ensayo que tiene de... en este libro de Caja... de Volverse Público, de Caja Negra, editora, eh... tiene un ensayo que habla enteramente del diseño, la obligación del diseño de sí, se llama, y viene a decir que el diseño sustituye a la religión, ¿no? Y... como que... hay más gente que habla de esto, pero como que... que no tenemos escape al diseño, ¿no? Al diseño de nosotros mismos, al diseño de nuestras vidas, ¿no? Y me parece que este libro va por ahí también, ¿no? Y esas relaciones me parecen súper interesantes. Entonces, bueno, simplemente recomendarlo para no alargarme mucho. Este libro está muy bien. Quizá el precio es un poco caro, para mi gusto, porque, en fin... La gente que no tenemos pasta se nota, pero bueno, es un libro que yo creo que hay que tener. Tanto que me pregunta gente a veces, y comisarios, editores, oye, es que ni trabajos de mujeres, tal, ¿no? Pues este trabajo estaba... estaba destinado a ser publicado y llevaba tiempo ahí esperando, o sea... Y no había que buscarlo mucho, o sea, que te lo encontraba por todas partes. Entonces, o sea, que no es tan difícil encontrar trabajos de mujeres que sean referentes, y que sean súper interesantes, ¿no? Muy recomendable. Y nada, seguiré contando por aquí.